Creo que quizás donde Arturo podría mejorar como una crítica constructiva, porque yo lo quiero realmente ver tener éxito, confieso, yo quiero verlo tener éxito en el Junior, es quizás manejar un poquito precisamente esa dinámica con el público, con la prensa, y apelar a la humanidad de los hinchas y de la gente que sigue el equipo, y no siempre justificar las cosas con táctica o con estrategia. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Está eso dentro de las responsabilidades del director técnico, manejar la imagen, ser casi como un político en ese sentido? Bueno, buena pregunta. Porque yo creo que eso va más allá de los aciertos o de los conocimientos del entrenador. Eso pasa por la persona, por las características de cada persona. Porque el hincha está analizando todo. Mirá cómo se viste, mirá cómo camina, mirá cómo hace señas, mirá que está enojado, mirá que en vez de estar enojado, ahí lo ves que no hace ningún gesto de nada, está por allá o sentado o escondido atrás de un techo. Es decir, la gente mira mucho el tema de los movimientos, de la persona que hablan de un estado, ya sea emocional, fundamentalmente, que lo muestra de determinada manera. Porque si no han hablado nunca con Reyes de fútbol, no pueden decir que Reyes no sabe de fútbol. Claro. Entonces, pero son, es la imagen que uno muchas veces va vendiendo. A veces dicen, no, pero ese tipo es un loco, es un agresivo. Mirá los gestos que está haciendo. Está gritando al árbitro o a los jugadores del otro equipo, no sé. Bueno, ¿ustedes se imaginan lo que pensaban de mí cuando le tiró una trompada al otro técnico? Bueno, estoy todas las estachadas. Y que se llevó su castigo allá a la grada. Y por acá entré y le agarré el cable al periodista. Yo cada vez que pienso digo, pero ¿cómo uno se le va la luz, no? Sí, sí. Es que la ira... Aquí estoy mirando una imagen justo que me aparece acá. Estoy frente a Imer Machado. Y me acuerdo que eso fue en Manizales, en la final del 2009. Que me echó de la cancha y acá no pude estar en el banco. Y que yo me enfrenté con él. Entré así porque digo, bueno, ya está aquí, va, esto no va más. Y lo veo, acá se ve, yo tengo una gorra roja. Sí. Y me le acerco así de frente y él con el brazo extendido. Y yo le hablo así, me le voy medio encima así. Y con la visera le pego en la frente. No. Y me dijo, me acuerdo que me dijo, me pegaste. Y yo le digo, si te pego, te arranco la cabeza. Entonces, y yo digo después, ¿cómo quiere que no me suspenda? Que no me... No. Mira... Entonces uno aprende con eso. Esa imagen que deja uno de pronto es de un tipo loco. Sí. No puede ser que haga una cosa así, el entrenador. Bueno. Bueno, pero la emoción, el calor, ¿verdad? Claro. La ansiedad, la molestia de la injusticia que se pudiera estar cometiendo, ¿no? Y cómo se vive, ¿no? Cada uno vive los partidos a su manera, esas emociones. Y uno a veces se tiene que quedar callado, quedarse quieto porque quisiera hacer otras cosas. Pero yo creo que a veces la confianza no se la gana uno con la gente ni ganando todos los campeonatos que quiera. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.